hola ratones que tal estáis bien pues me alegro mirar llegó el día de las alitas si las alitas en nuestra freidora silvercrest la nueva de líder ya sabéis como os digo llegó el día de las alitas rápidamente que tengo aquí unas alitas he preparado medio vaso medidor que viene con la freidora y tenemos aquí el aliño o el empanado especial que preparado que no es más que cucharadita de postre una cucharada de harina una cucharadita de pan rallado sal una cucharadita de pimentón dulce y una cucharadita de ajo en polvo y perejil sal y perejil y no tiene más echamos el aceite por todas las alitas ahí está vamos a mover bien para que siempre ven todas bien de aceite ya ves que no voy a utilizar mucho aceite el aliño y se lo vamos a echar todo pipipi un poquillo por aquí y que siempre en todo bien del aliño como digo yo aliño o preparado especial o como queráis llamarlo mira ya se va viendo el color lógico y el perejil de color lógico del pimentón dulce para que coja todo bien vale ya lo tenemos ya las tenemos listas bueno hemos puesto nuestra cubeta con la pala giradora o sea que lleva la pala giratoria con nuestra rejilla especial para fritos la vamos a poner ahí a ver qué tal y vamos a utilizar el menú pollo bueno vamos a ir poniendo ya las alitas pin pin y jamoncitos otra por aquí y otra por aquí bueno vamos a dejar nos quedan aquí nos quedan tres que bueno que luego haremos una segunda tanda y como ya os he dicho cerramos la tapa y vamos a poner menú pollo vamos a dejar esos 20 minutos y la temperatura por defecto que son 220 grados y le damos a comenzar y ahí van estas alitas bueno hidrotrones ha llegado a la mitad del tiempo yo creo que le vamos a dar la vuelta mirar cómo van mira qué pinta acá estupenda tienen voy a dar la vuelta y voy a dejar los otros 10 minutos que terminan por este lado y si es preciso pues los pondré otros cinco minutos más yo creo continuamos los últimos minutos que le quedan bueno pues quedan unos segunditos y yo creo que no las voy a poner más decir que ya han acabado las he puesto cinco minutos más cinco minutillos más por si acaso y mirar cómo están mira qué pinta ya están hechas los soportes termina este soporte ya sabéis que es para para no quemar porque es irregular esta cubeta mirad mirad cómo están han quedado de maravilla así que vamos a sacarlas bonitratrones y aquí las tenéis ya veis unas estupendas alitas de pollo hechas en la nueva freidora de líder silvercrest quedan estupendas le hemos puesto el menú pollo como ya os he dicho con calor arriba y abajo en el pollo y la rejilla giratoria especial para fritos espero que os haya gustado la receta de hoy nos vemos en el siguiente vídeo adiós